Bienvenidos a DPS Televisión, a España y al mundo. Aún falta poco menos de una semana para que dé comienzo la campaña electoral en las elecciones municipales, insulares y autonómicas. Poquito a poco vamos conociendo el programa electoral de todos los candidatos que se presentan. Y hoy nos vamos hasta el municipio de Punta Llana, en La Palma, para saludar al candidato del Partido Socialista, precisamente a la alcaldía de dicho municipio, José Adrián Hernández Montoya. Bienvenido, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues supongo que ya toda la carne en el asador, como se suele decir, porque ya todo empieza la semana que viene. ¿Cómo llevas esta pre-campaña? Bien, pues preparando precisamente el programa electoral, preparando también la revista que vamos a repartir a todos los vecinos, como un resumen de legislatura, dando cuenta de las actuaciones que hemos realizado en estos cuatro años. Y bueno, pues como digo, en plena pre-campaña ya, preparando todo para el día 10 que empieza la campaña, pues hacer el puerta a puerta y solicitarle el apoyo a todos los vecinos del municipio. Ajá, porque hoy, este año, en esta campaña electoral se presenta con un eslogan que se llama Punta Llana es más, ¿verdad? Sí, eso es lo de pre-campaña. Estamos preparando para pre-campaña. Después sería hacia adelante. Creo que es lo que es el eslogan del Partido Socialista Obrero Español para estas elecciones locales. Ajá. Bueno, ahora hablemos de un proyecto que por fin se va a hacer una realidad, que es el futuro Plan General de Ordenación, recientemente aprobado en el municipio. ¿Cuál es la puesta en marcha que se pretende si ganáis las elecciones? Bien, en el Plan General de Ordenación llevamos trabajando 10 años en dicho proyecto. Afortunadamente ya hemos conseguido que la CONMAC, la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias, lo haya aprobado y entra en vigor el pasado mes de marzo. Y bueno, posibilita el desarrollo económico, el desarrollo urbanístico del municipio para los próximos 15, 20 años. En el caso, lo más importante para lo que son las viviendas, posibilita 664 viviendas más en el municipio. También el suelo industrial en la zona de Cercaba Manso, el hotel de Martín Luis con 480 plazas. En total en el municipio habría la posibilidad de tener 1.315 plazas turísticas en total. Y por lo tanto yo creo que es un buen documento para lo que es el desarrollo futuro de Punta Llama en los próximos años. Ha aprobado por unanimidad las tres fuerzas políticas, cuales son Carnaria y Partido Popular y Partido Socialista. Porque es muy importante, es muy importante que aquí hayamos tenido ese consenso. Hemos hecho un esfuerzo desde el grupo de gobierno para intentar, para conseguirlo. Y bueno, tenemos en nuestras manos ahora el desarrollo futuro en esta legislatura. Y en las siguientes para que Punta Llama tenga, como digo, un buen desarrollo urbanístico y económico que genere empleo para los vecinos y vecinas de Punta Llama. Diez años ya de alcalde, si no me equivoco, ¿verdad? Y además creo que es tu cuarta legislatura que te vas a presentar como candidato a la alcaldía, ¿verdad que sí? Sí, empezamos en el año 2007, el pacto con el Partido Popular. Y en el 2009 pues ya tuve la gran suerte de presentar la alcaldía del municipio hasta el día de hoy. Hemos pasado por muchas vicisitudes, nos ha tocado tiempos muy, muy, muy difíciles con la crisis económica que empezó a afectarnos al municipio allá por el año 2009-2010. Y bueno, hemos pasado mal en la legislatura de 2011-2015. En esta ya un poquito mejor, pero sobre todo las perspectivas futuras económicas son mucho mejores para... Vamos, yo creo que nos va a posibilitar, como decía antes, un desarrollo importante en esta legislatura que comienza el próximo mes de junio. O sea, que esto es lo que destacarías, ¿no? Básicamente en tu andadura como alcalde. Pero, ¿cuál es el punto positivo que destacarías de esa andadura como alcalde? Bien, yo creo que hemos hecho obras importantes y creo que hemos agradado la vida de los vecinos y vecinas de Punta Llanas. Antes hablábamos del Plan General de Ordenación, que eso es un antes y un después. La gente no lo ve, no lo ve todavía porque, bueno, es un documento, pero sin ese documento no puedes hacer, pues ni la construcción de la zona industrial, ni ahora hablaremos, si te parece, del proyecto de área centralidad de Tenagua y otros muchos que tenemos como parte del programa electoral para las inyecciones del 26 de mayo. Pero el Plan General de Ordenación es muy, muy importante, ya digo, para ese desarrollo en los próximos 15, 20 años. Pero, bueno, hemos puesto en marcha la Residencia de Mayores con 29 plazas, el Centro de Vía con 10 plazas en esta legislatura. Estamos prácticamente ya terminando los acerados a lo largo de la carretera general, pues en esta última legislatura que ahora termina, pues en Martín Luis Abra Gasolinera, en la Verada de la Ribera del Barranco de Agua, en Los Molinos de Allano Amador, que está en ejecución, en el partido de Noromo Los Cabreras, en la Viña Grande Alcorcho, en Barranco Hondo. Hemos hecho asfaltados como, por ejemplo, en La Verada, en El Topo, en El Granel, en El Fondolomo y en Los Molinos en La Galga, los Liris y la Lomada en El Granel, que está en ejecución. Hemos hecho ensancias de las vías públicas de los caminos vecinales, hormigonados, hemos puesto paredes de protección para mejorar la seguridad vial, por ejemplo, en El Llano de Tenagua, en La Verada, en Las Endelgas, en La Camaya, en Huancarro, Viña Grande, La Montañita, Barranco La Galga. Hemos hecho una actuación singular en San Bartolo, que es el adoquinado, y la plaza al lado de la ermita de San Bartolo. Hemos mejorado los jardines, por ejemplo, en la entrada de Martín Luis, en el Cementerio, en el Barranquito. Otra actuación importante y que los vecinos yo creo que valoran mucho es el gimnasio municipal, su equipamiento, su puesta en marcha. Hemos instalado vios saludables, también para que, sobre todo, las personas mayores nacen en La Cancelita, en Citecejo, en el Campo Fútbol, en Llanomador, en Molinos, en Tenagua. Hemos instalado farolas solares, también en el Tributo, en el Mocanero, las Lómelos Cabreras, Fleita, Las Endelgas, Martín Luis. Pintura y mejoras en edificios municipales, por ejemplo, en la Casa de la Cultura, en Castigorio, vestuarios del Campo Fútbol. Hemos adquirido terrenos en Cercado Manso, donde tenemos ya 28.000 metros cuadrados para llevar a cabo la zona industrial. En Tenagua, que tenemos 28.000 metros cuadrados, también, para el área de centralidad proporcional. Hemos adquirido los terrenos necesarios para el consultorio médico, que esperemos que salga en la próxima legislatura. Proyectos importantes, también, por la zona industrial, la urbanización, el gobierno de empresas, las 8 viviendas de promoción pública en Tenagua. Yo creo que hemos hecho un trabajo importante en estos años, sobre todo en estos últimos cuatro años, y que ahora se van a ver afrendados en la próxima legislatura. Va a haber, yo creo que, un antes y un después. Va a ser la legislatura del desarrollo urbanístico y económico de Punta Llana, la legislatura 2019-2023. Estamos con proyectos importantes, con un equipo ilusionado. Yo tengo la misma ilusión que el primer día que entré en el ayuntamiento. Yo creo que lo vamos a hacer con ayuda de todos y lo vamos a hacer hoy día. Ajá. Y cuál, bueno, ya creo que me has dicho la misión de tu futuro equipo, pero ¿podrías resumir a los oyentes y a todos los espectadores de la tele que ahora mismo nos están viendo, la misión de tu futuro equipo en un minuto y el impulso que tendría el municipio en el caso de que volváis a ganar las elecciones? ¿Cuál sería esa misión resumida en poco más de dos minutitos? Bueno, es difícil resumirlo, pero ahora mismo tenemos como proyectos de legislatura 2019-2023, la urbanización de la zona industrial cerca de marzo, son 2.900.000 euros. Tenemos la financiación del GEDECAM, y está ya prácticamente en licitación para que una empresa, bueno, lo coja y pueda realizar la urbanización. Lo del área central de educación de Tenagua, el vivero de empresas son 3.176.000. Ahí tenemos ya los terrenos, el proyecto, como comentaba antes, va a ir un local social-cultural, un local para la asociación de vecinos, la cancha, terrenos también para acceder a la Consejería de Educación para una nueva escuela unitaria y un suelo económico comercial para que se pueda implantar actividad comercial en el barrio. Ocho viviendas de promoción pública, que también tenemos los terrenos y el proyecto. Esto está valorado en 1.386.000 euros, ese proyecto. Luego en el pueblo, en el casco urbano, a través de Visocán, la parcela de su propiedad que está al lado de las viviendas de residencia de las figas, pero también esperamos que salga adelante en la próxima legislatura. El proyecto de 12 viviendas sociales en Llanos a Dos, por 1.134.000 euros, proyecto que tiene el Instituto Canegra de la Vivienda. La construcción del consultorio médico, ahora mismo está el trámite de expedientes de agrupación de parcela y segregación de los 702 metros cuadrados de suelo para acceder a la Consejería de Sanidad. También tenemos previsto la ampliación de la unitaria del granel, el cerramiento de la cancha del pueblo, de Punta Llanas, y el fechado de la cancha de la unitaria de la Galga. También tenemos el proyecto que hemos retomado, tuve reuniones en Madrid con la Dirección General de Costa, el centro litoral desde Puerto Trigo a Punta Salina, que son 3.600.000 euros de inversión. Hemos solicitado también al Instituto para la Diversificación y el ahorro de la energía, IDAE, un plan de movilidad que consiste en la peatonalización de la calle de la Constitución, la calle del Ayuntamiento, y la ampliación de la Plaza de San Juan hacia la actividad del Ayuntamiento por un importe de 614.000 euros. Es decir, son un conjunto de proyectos de desarrollo del municipio que contamos muchos de ellos ya con financiación, con proyectos, con terrenos, y por lo tanto yo creo que ese será este impulso que le vamos a dar al municipio en la próxima legislatura. Y bueno, ahora ya para finalizar la entrevista, José Adrián, me gustaría que lanzaras un mensaje para pedir el voto a los ciudadanos del municipio de Punta Llana, ya como se suele decir, minuto de oro, para cerrar esta entrevista. Sí, bueno, todavía no se puede pedir el voto porque estamos en precampaña electoral, sería a partir del día 10, pero bueno, pedirle apoyo, pedirle apoyo porque estamos en un momento importante para el municipio. Creo que una cosa, le doy un dato que creo que es fundamental. La tasa de paro en el municipio, ahora mismo tenemos la menor tasa de paro registrado de toda la isla de La Palma, con un 16,77% en el mes de marzo. Eso creo que es un dato importante, pero vamos a seguir trabajando para que todos los vecinos y vecinas tengan trabajo en Punta Llana. Y nosotros queremos que el municipio progrese y mejorar la calidad de vida, seguir apoyando y comprometidos con la cultura, con el deporte, con la juventud, pues con un municipio más sostenible, mejorar la infraestructura, los municipios municipales, dar continuidad a los programas de formación, los programas de formación que se nace en el empleo para nuestros vecinos, apoyar, por supuesto, al sector primario, seguir atendiendo a través de los servicios sociales a las familias que más lo necesiten, que más apoyen y necesiten, desarrollar las participaciones de nuestros jóvenes, de nuestros mayores, impulsar la seguridad económica y generar empleo, también seguir con la participación ciudadana a través de los colectivos de situaciones que son muy importantes para decidir, entre todas y todos, el futuro de nuestro municipio, pero información y transparencia, que son principios muy fundamentales de actuación en la política municipal y, sobre todo, también un trato igualitario para todos los vecinos y vecinas de nuestro municipio de Puntollano. José Adrián, creo que se te ha habido un poco la voz antes, pero también decías que vas a reivindicar una mejora en los servicios municipales, ¿verdad? Eso creo que te... Sí, seguir mejorando los servicios municipales con calidad y excelencia en el servicio. Eso, tenemos muchísimos servicios en los que estamos, la parte de deporte, ayuda a domicilio, acudida temprana, escuela infantil, actividades de mayores, altavidas, etcétera, etcétera. Seguir continuando, avanzando y mejorando esos servicios con más calidad y más excelencia en su prestación. Vale, de acuerdo. Pues, José Adrián, muchísimas gracias. Desear mucha suerte a todos los candidatos, no solamente a ti, sino a todos los candidatos que se presentan al Ayuntamiento de Punta Llana. Te agradezco que hayas estado aquí en unos minutos en DPS Televisión y muchísima suerte con este inicio de campaña electoral, a través de la cual pediréis el voto a partir de ese comienzo. Y muchísima suerte y nada, que esperamos que el próximo 26 de mayo estén todos los habitantes del municipio participando en esas elecciones. José Adrián, gracias por estar en DPS Televisión. Muy bien, muchas gracias a ti por la cobertura que das también en lo que son los informativos y para que la gente tenga información de las actividades que también se desarrollan desde su Ayuntamiento de Punta Llana. Muchas gracias y buenas tardes.